Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en su sección Conexión Internacional. Sí, porque están con nosotros representantes de la Embajada de la República Federal de Alemania. La licenciada Mariela Russo y también el señor Tomás Pettersen, representante de la Iglesia Evangélica Luterana en Venezuela. Que están organizando conjuntamente un interesante bazar. Que vamos a volverles a dar los detalles. Porque es realmente extraordinario. Y han realizado muchos. Y estoy seguro que mucha gente se los ha perdido. Y la idea es que no se pierdan este año este interesante bazar. Por favor, la licenciada Mariela Russo nos va a dar más detalles. Nadie se lo puede perder. Eso sería imperdonable, la verdad. Porque además de que es exquisito, de verdad, todos los productos que van a encontrar. Además de que van a encontrar productos que normalmente no van a ver. Típicos alemanes. Vamos a repetir lo de las tortas y de los calendarios. Están las tortas alemanas elaboradas por gente de la comunidad aquí en Venezuela. Están, por ejemplo, los productos típicos alemanes que vienen de allá. Como los calendarios de chocolate navideños. Como los famosos Stollen. Que son como unos panes navideños. Como un panetón alemán, digamos, mucho más denso. De verdad que es exquisito. Las galletas alemanas, etcétera, etcétera. Por cierto, a través de arroba, gerencia para todos en Twitter e Instagram. Nos preguntan que si también van a existir allá. Van a estar las típicas bebidas alemanas. Va a haber las típicas bebidas alemanas. Gastronomía alemana de todo tipo. Y lo que quería agregar. Se están agregando algunos amigos míos. Por cierto, ya quieren ir. Ya quieren ir. Y lo que me gustaría agregar. Que es muy importante. Que además de ser de verdad que una feria muy atractiva en lo que ofrece. También se está apoyando la intensa labor social. Porque es una feria benéfica. Que realiza la comunidad evangélica alemana aquí en Venezuela. Que tienen varias obras de carácter social. Por ejemplo, lo que se refiere a apoyar un internado en Valencia. Está el apoyo a la Asociación Venezolana Alemana de Socorro. A través de esto hay un apoyo a un ancianato. Es decir, tiene una actividad de verdad que es muy intensa aquí en Venezuela. Que también en parte se financia con este tipo de eventos. Interesante. Yo quisiera también tener la opinión del señor Tomás Petersen al respecto. Sobre todo el tema de la labor social. Quiero hacer énfasis en eso. Y en los aspectos que el señor Tomás Petersen considere. Pues de todas las actividades que realiza en Venezuela la iglesia evangélica luterana. Sí, efectivamente la labor social es parte de nuestras funciones. Que se desprenden, vamos a decir, una parte de la espiritualidad. Que le otorgamos sobre todo a la comunidad alemana y otras que están asociadas en la misma sede con nosotros. Que serían una comunidad húngara, una comunidad escandinava. Entonces la misma sede es el hospedaje de varias congregaciones. Cada una con sus actividades y funciones. Excelente. De verdad que es muy interesante y nos encanta en este programa difundir estas actividades. Entonces estamos a la orden. Queremos decirle, por supuesto, a la Embajada de Alemania. A todo el conjunto de instituciones alemanas en Venezuela. El Goethe Institut, tenemos muy buenos amigos allá. La Asociación Venezolana Alemana de Socorro. El Colegio Humboldt. La Asociación Cultural Humboldt. Y por supuesto, la Iglesia Evangélica Luterana en Venezuela. También la Comunidad Católica de Habla Alemana en Venezuela. Y por supuesto, la Cámara de Comercio e Industria Venezolana Alemana. La Cámara de Comercio y Turismo de la Colonia Tobar. Es un conjunto de instituciones que realmente realizan una labor educativa. De apoyo a la economía nacional. Y por supuesto, de apoyo a la comunidad. Nos encanta dar difusión a estas actividades. Y queremos nuevamente brindarles la oportunidad de que nos brinden la información. Todas las personas interesadas en ir a esta feria. Por favor, vamos a dar nuevamente los datos. Mariela, cuéntanos de las actividades musicales del programa musical. Sí, eso es muy importante. En la tarde va a haber también una programación cultural en el marco de la feria. Va a estar la Escola Cantorum con un pequeño concierto. Va a estar el coro infantil del Colegio Humboldt. Va a haber aguinaldos. Va a haber música típica alemana. Y eso es durante toda la tarde que van a estar rotándose todos estos datos. Allá estaremos. El día, por favor, en los puntos. Domingo 27 de noviembre desde las 10 y 30 de la mañana. En la prolongación de la Cuarta Avenida de Altamira con Tercera Transversal de la Castellana. También la información va a estar en el Facebook de la Embajada, Venezuela.Alemania. Y les recomendamos que de verdad que no se lo pierdan porque es una actividad a la que todos los que van repiten cada año y los que no han ido no se la pueden perder. Allá estaremos. Allá estará Gerencia para Todos. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Muchas gracias. Und bis bald. Excelente. Esto es Gerencia para Todos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.